hola mis corazones bienvenidas bienvenidos al templo del ángel bueno qué alegría estar aquí y además que antes de sentarme aquí me pidiera la diosa abundia formar parte de todo lo que va a suceder aquí sabes que hoy vamos a revelar que nos dicen los oráculos para toda la semana tú tienes que asentarte respirar venirte al presente conectarte o bien con uno de los oráculos o bien con uno de las pirámides que tenemos ojo de tigre citrino y amatista deja que de tu corazón salga como un láser sabes que todo lo que tiene que ver con los ángeles con los arcángeles con los seres de luz con los oráculos tiene que ver con tu intuición no tiene que ver con la mente ni con la racionabilidad tiene que ver con la intuición así que déjate de llevar por ella cuanto más confías en la intuición más se amplifica esa intuición y más clara es así que déjate llevar por la intuición desconectándote a uno de los oráculos y mientras tú te conectas y vas respirando quiero contarte algo por si no lo sabía mezclamos los ángeles los arcángeles la diosa abundia bueno porque se puede mezclar todo porque todo es amor indiferentemente o independientemente de nuestras creencias religiosas de nuestras culturas cada vez que una imagen un arquetipo se hace presente en cualquier cultura siempre nos proyecta nuestro amor siempre nos nos proyecta nuestro poder personal que lo proyectamos sobre ese arquetipo y al proyectar sobre ese arquetipo la fe aquellos que proyectamos con verdadera fe con verdadero entusiasmo finalmente lo materializamos para mí yo soy una persona profundamente creyente creo infinitamente en dios y en el amor en dios y en el amor cualquier cultura cualquier religión tiene su dios y sus arquetipos y sus símbolos de amor que finalmente todos son lo mismo así que hoy se ha querido hacer presente la diosa bundia que en esa cultura será la diosa bundia quizá en la religión católica estaría representada como maría vale como la virgen maría aquí tenemos a la diosa bundia y ella lleva un cuerno lleno de monedas que se derrama bueno pues tú ya te puedes conectar a ella ella quiere hacerte un regalo de abundancia así que puedes ir conectándote a ella pedirle que se haga presente en tu vida que te dé ese regalo de abundancia pero tienes que saber algo el día de la diosa bundia es el sábado a ella le gustan las ofrendas de cítrico vale yo por ejemplo el otro día me regalaron un limón que es una mano de buda que tiene con mucho mucho dedito y se lo ofrecí si ves yo le tengo puesta a ella cosas que para mí son bonitas son importantes pues mis pulseras mis colgantes se los tengo puestos como ofrendas vale como para que eso no esté escondido sino que esté expandiendo su energía en toda mi casa como un día te enseñe mi diosa bundia está en la entrada de mi casa pero no se debe de poner mirando hacia afuera se debe de poner con su mirada con el cuerno mirando hacia adentro si te das cuenta la diosa bundia tiene los ojitos tapados sabes por qué tiene los ojos tapados porque es incondicional ella ofrece la abundancia a todo aquel que se la pida de corazón sin importarle sexo raza religión ni condición sólo que sea para el mayor bien de él y del universo bueno pues hoy sentía contarte eso hoy ella quería estar presente te quiere hacer un regalo de abundancia me quiere hacer un regalo de abundancia y ahí la tenemos ahora ya espero que tú sientas ese esa conexión mira a ver si está funcionando el micro ahora espero que tú tengas esa conexión porque vamos a empezar por el templo por el oráculo del templo del ángel que es el ojo de tigre y vamos a ver qué nos quiere decir del templo del ángel para esta semana cuando yo siento que una carta salta bueno muy bonito lo que nos dice esta semana fíjate que yo siento al arcángel zazquiel aquí presente el arcángel zazquiel es el arcángel del cambio de la transmutación de la evolución y él te dice camina ha llegado el momento de soltar ese saco de recuerdos del pasado que te impiden avanzar ligera abierta en paz ahora da un paso al frente y hazlo así da un paso al frente mirando el futuro con total seguridad los ángeles que abren los caminos y te acompañan en tu caminar no temas confía un sendero luminoso te espera no hay tiempo que perder siente detrás de ti una energía protectora protectora y amorosa una energía protectora amorosa que te bendice el arcángel zazquiel te acompaña acuérdate de que vas acompañada que es un cambio que los cambios cuestan que tienes miedo si por eso el arcángel zazquiel quiere acompañarte invócalo llámalo dile arcángel zazquiel acompáñame ayúdame avanzar muéstrame con claridad el camino quiero soltar todo lo que me impedía hacer brillar expandirme disfrutar y no dudes que lo vas a hacer así porque si tú has elegido esta carta es porque necesita dejar atrás mucho mucho programas y muchos hábitos limitantes ya sabes que aquí estoy yo para ayudarte en ese caminar para ayudarte en todo lo que tú necesites espero que te haya resonado si no es así déjala ir ya sabes que puedes conectarte a más de un oráculo déjate sentir todo lo que tú sientes perfecto es adecuado y es tal cual tiene que ser vamos a ver qué nos dice el oráculo del citrino el citrino el oráculo de las diosas tienen una carta mira yo ya siento hay una carta que sobresale de la demás vez esa es la que nos quiere hablar bueno qué bonito también lo que no nos dice la diosa maede ciclos y ritmos honra los ciclos de tu cuerpo los niveles de energía y las emociones mira qué bonito lo que te dice maede nos muestra que está en un momento muy revuelto que te sientes muy extraña que te sientes muy extraño que te contradice que ahora tienes muy claro esto y luego no tienes nada claro honrate todo ese proceso honra tu ciclo honra el ritmo de tu cuerpo siente tu cuerpo cuando él necesita avanzar cuando él necesita pararse escúchate permite que las emociones fluyan permite ser honesta y transparente con lo que sientes y no te sientas culpable está en un proceso de sensibilidad en un proceso de evolución en un proceso de transformación y cuando nos transformamos pasa igual que cuando llegamos a la adolescencia nuestro cuerpo ha crecido y nosotros nos sentimos extraños ante ese crecimiento físico ante tanta responsabilidad que la sociedad pone en nuestras manos y nos sentimos asustadas y asustados porque hace poco éramos unos niños no teníamos ninguna responsabilidad y ahora de pronto nos vemos en un cuerpo desconocido con muchas responsabilidades a lo largo de la vida cíclicamente tú vas evolucionando te vas transformando vas creciendo y vuelves a esa sensación de miedo de sentirte extraña de contradecirte mucho en lo que decides y ahí es donde tienes que abrazarte amarte acompañarte y decir estás creciendo estás evolucionando lo estás haciendo de manera perfecta y todo esto pasará ya está pasando cuanto cuanto más amor cuanta más ternura cuanta más compasión y compresión sientas por ti más pronto pasará bueno en comentarios quiero pedirte que me cuentes si te resuena si te has sentido identificada identificado y si te ayuda estas lecturas que hacemos pues para que tú ya tengas una guía para esa semana ahora vamos a ver el oráculo de Dorendi el Tue es súper bonito el de las diosas también es de Dorendi el Tue y este es de los ángeles y vamos a ver lo que nos dice este oráculo al que tú te has conectado para esta semana sabes que yo estoy barajando hasta que siento que una carta está mucho más viva que las demás eso es hacer caso de la intuición aprendizaje en tu trabajo fíjate aquí yo veo la representación del arcángel Uriel con su llama sagrada en la mano y te dice aprendizaje en tu trabajo deseos deseas y te conviene trabajar de forma autónoma trabajar para ti misma hará que puedas seguir mejor el dictado de tu corazón y captar los consejos divinos trabajar para ti misma para ti mismo que te parece te va a ayudar pues hacer más tú claro que sí y a que puedas seguir tu intuición cuando trabajamos para los demás eso es mucho más difícil porque bueno pues tenemos que hacer el trabajo que los demás nos mandan quiere decir seguramente tú ya te estás planteando hacer algo por ti misma por ti mismo porque te dice tus amigos y socios vale te brindan lealtad para garantizar el éxito de tu misión bueno me parece muy muy fuerte primero quiero pedirte un poquito de disculpas porque veo las letras un poco regular pero ya las veo mucho mejor y sin gafas porque estoy haciendo un trabajo de ojos bueno para que tú lo sepas y estoy muy contenta porque veo mucho mejor pero hay letras que se me resisten pero más que lo que yo siento y percibo es está en un momento en el que quieres ser tú misma quieres ser tú mismo y aunque estés trabajando para alguien lo que yo deduzco es que tienes deseos de trabajar para ti o está empezando a trabajar para ti bien en los dos lugares a la vez o ya quieres hacerte como tu camino ser independiente es posible que si tienes socios que si tienes amigos personas que te están ayudando son leales que confíes en ellos vale esa confianza tuya esa confianza tuya en ellos esa confianza tuya en ti te va a garantizar el éxito porque esto que tú tienes en tu corazón esto que tú quieres empezar esto que tú quieres realizar es parte de tu misión cada uno de nosotros ven venimos a ofrecer una misión hay veces que la ofrecemos como líderes hay veces que no somos líderes que venimos a ayudar a los líderes y nosotros aportamos nuestro granito de arena pues realizando todo aquello que los que los líderes perciben y que nosotros ayudamos es como en el reino de la abeja todo el mundo no es la abeja reina pero todo el mundo tiene una misión importante que te para que para que esa colmena pueda crecer y puedan seguir evolucionando el universo es igual cada uno tiene una misión pero una misión sagrada una misión importante tu misión es sagrada es divina cree en ti confía en ti sigue el camino de tu corazón el camino de tu corazón no es fácil porque tienes que empezar a hacer algo diferente que tú no conocía y quizás en tu entorno tampoco y nadie te reconoce pero el otro camino tampoco es fácil y yo te garantizo que si sigue el camino de tu corazón si lo conectas a tu intuición se invoca a tus ángeles a los arcángeles a los seres de luz tú vas a sentir esa seguridad esa certeza nunca te dejan sola nunca te dejan solo tienes que tener fe ciega pero te garantizo que ese camino merece la pena bueno pues yo he disfrutado muchísimo este tiempo contigo espero que tú también si no lo has hecho pues invitarte a que te suscribas a nuestro canal y les dé a las notificaciones porque si no nunca vas a ver cuándo subimos vídeos y voy subiendo vídeos según voy percibiendo pues esas revelaciones tan divinas que recibo ya me contarás qué regalo de abundancia te ha concebido Abundia bueno Abundia dice que en todos los oráculos está presente te está ayudando en ese caminar te está ayudando en este momento de cambio y transformación y te está ayudando en tu negocio para que recibas la abundancia que deseas y mereces pero mucho más que eso la abundancia que Dios vierte sobre ti permítela recíbela disfrútala y compártela gracias 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 por tus mensajes gracias por tus bendiciones quiero que sepas que los leo que Joaquín también los lee que nos encantan que nos llegan al alma y que te abrazamos en nuestro corazón te bendecimos digo abrazamos porque te abrazamos todos los seres de luz te abraza Joaquín que está ahí mirando con una sonrisa te abrazamos te bendecimos y te amamos besitos de colores hasta la próxima mi amor